Comenzamos con una noticia de última hora. La policía de Jallalía arrestó al popular reggaetonero Yacarta, cuyo nombre real es Luis Javier Prieto Sedeño, acusado de robar en una vivienda desocupada. Yacarta fue arrestado este 31 de agosto después de que, según la policía de Jallalía, fuera grabado en una cámara de vigilancia robando un paquete de una casa en el oeste de esa ciudad y escapando con el mismo en una bicicleta. Yacarta fue localizado por la policía, entrevistado y, según las autoridades, confesó el crimen. Al músico le fue dispuesta una fianza de 5 mil dólares y le asignaron un defensor público.